La intervención extraterrestre en el pasado es una teoría controvertida que sugiere que seres extraterrestres avanzados visitaron la Tierra en épocas antiguas y tuvieron un impacto significativo en la humanidad y en la evolución de la civilización. Aunque esta teoría carece de un respaldo científico sólido y es ampliamente rechazada por la comunidad científica, algunos defensores presentan argumentos y evidencias para respaldar sus afirmaciones. La teoría de la intervención extraterrestre se basa en varios aspectos. En primer lugar, se argumenta que ciertos avances tecnológicos y conocimientos en civilizaciones antiguas, como las pirámides de Egipto o las líneas de Nazca en Perú, no pueden ser explicados por las capacidades tecnológicas de la época. Esto lleva a la especulación de que estas construcciones fueron posibles gracias a la asistencia de seres extraterrestres con tecnología avanzada. Además, se señalan características únicas en la evolución humana que podrían ser difíciles de explicar mediante procesos naturales. Algunos argumentan que los saltos evolutivos rápidos y anomalías genéticas en los seres humanos podrían ser resultado de manipulación genética realizada por seres extraterrestres. Se citan antiguos mitos y textos que hacen referencia a seres superiores o dioses que podrían haber intervenido en la creación de los seres humanos o en su desarrollo. La teoría de la intervención extraterrestre sugiere que hubo un salto evolutivo significativo en la historia de la humanidad que fue el resultado de una manipulación genética realizada por seres extraterrestres. Según algunos defensores de esta teoría, este salto evolutivo se manifiesta en varios aspectos de la especie humana, como. 1. Desarrollo del cerebro y la inteligencia. Se argumenta que el cerebro humano es mucho más complejo y tiene una capacidad intelectual mucho mayor en comparación con otros primates. Algunos defensores de la teoría sugieren que este salto en la inteligencia humana no puede ser explicado únicamente por la evolución natural y que debe haber intervenido una manipulación genética. 2. Capacidad de razonamiento abstracto y creatividad. La habilidad humana para el razonamiento abstracto, el pensamiento simbólico y la creatividad también se citan como pruebas de una intervención genética extraterrestre. Se argumenta que estas capacidades son únicas en los seres humanos y no tienen una explicación satisfactoria a través de la evolución natural. 3. Anomalías genéticas. Algunos defensores sugieren que ciertas anomalías genéticas en los seres humanos, como mutaciones que permiten habilidades sobresalientes o características físicas inusuales, podrían ser el resultado de una manipulación genética extraterrestre. Estas anomalías genéticas se ven como evidencia de una intervención externa en la evolución humana. La idea de un salto tecnológico con ayuda extraterrestre en la historia de la humanidad es una hipótesis propuesta por algunos defensores de la teoría de los antiguos alienígenas. Según esta hipótesis, ciertas civilizaciones antiguas lograron avances tecnológicos que no pueden ser explicados por los conocimientos y recursos disponibles en ese momento, lo que lleva a la especulación de que recibieron ayuda o influencia de seres extraterrestres avanzados. Algunos ejemplos citados incluyen. 1. Construcciones monumentales. Se argumenta que las antiguas estructuras monumentales, como las pirámides de Egipto, las ruinas de Machu Picchu o Stonehenge, presentan una precisión arquitectónica y una ingeniería que superan las capacidades tecnológicas de las civilizaciones humanas de la época. Esto lleva a la especulación de que estas construcciones fueron el resultado de la asistencia de seres extraterrestres con conocimientos y tecnología avanzada. 2. Conocimientos astronómicos. Algunas civilizaciones antiguas, como los mayas y los egipcios, poseían un conocimiento preciso de los movimientos astronómicos y la construcción de calendarios. Se argumenta que estos conocimientos eran demasiado avanzados para su tiempo y que podrían haber sido transmitidos por seres extraterrestres que tenían un mayor conocimiento del cosmos. 3. Artefactos y tecnología anómala. Se han encontrado artefactos o estructuras antiguas que parecen mostrar tecnología avanzada o características inexplicables para la época en que fueron creadas. Estos hallazgos son interpretados por algunos como evidencia de una intervención extraterrestre en el desarrollo tecnológico de la humanidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la comunidad científica generalmente rechaza estas afirmaciones debido a la falta de evidencia científica sólida y a la presencia de explicaciones más plausibles. Las construcciones monumentales pueden ser explicadas por las habilidades y conocimientos de las civilizaciones antiguas y los avances culturales y tecnológicos pueden atribuirse al ingenio humano y a la acumulación de conocimientos a lo largo del tiempo. La comunidad científica, en su afán por encontrar respuestas racionales, muchas veces desvirtúa hechos que no pueden ser explicados racionalmente. La arqueología, la biología evolutiva y otras disciplinas científicas proporcionan explicaciones racionales y basadas en pruebas para el desarrollo de la humanidad y los logros de las antiguas civilizaciones sin recurrir a la intervención extraterrestre. Aunque la idea de la intervención extraterrestre en el pasado puede ser fascinante desde el punto de vista de la ciencia ficción y la especulación, en la actualidad no existen pruebas científicas que respalden de manera contundente esta teoría. Cabe aclarar que existen gran cantidad de preguntas sin respuesta frente a este tema. La comunidad está dividida, muchos aseguran que el ser humano ha llegado a ser lo que es hoy en día, gracias a la ayuda externa de seres más avanzados. Además, desde el punto de vista racional, sería imposible que de los millones de galaxias, los seres humanos seamos los únicos seres tecnológicamente avanzados en este vasto universo. ¿Qué opinas?